Para mí, recibir la beca de Samutón ha sido algo realmente significativo en mi vida. En un futuro, mi objetivo es utilizar todo lo que aprende en Zamorano y marcar una diferencia positiva en la vida de las personas y así contribuir en el desarrollo económico de mi país. Sabía que Zamorano me va a dar todas las herramientas y conocimientos para que yo pueda desarrollar todo mi potencial y tener éxito en mi carrera. Una vez alguien me dijo que no dé por perdida la batalla sin antes haberla luchado. Hay campañas como Samutón que ayudan a jóvenes talentosos y les dan la oportunidad de alcanzar sus sueños. Gracias a su ayuda, he podido perseguir mis sueños y metas que de otra manera habían sido imposibles. Por favor, sigan apoyando para que más jóvenes tengan la oportunidad de estudiar en Zamorano.